Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 67. La sesión 67 contiene una clase que trata sobre equipos de protección respiratoria. Más concretamente vamos a ver el índice y el contenido de dicha clase. En esta clase veremos una introducción, por qué son importantes los equipos de protección respiratoria en bomberos, viendo cuál es el objetivo del mismo, viendo los peligros respiratorios a los cuales nos enfrentamos, cómo van a ser la anoxia, los contaminantes, el aire caliente, en función de la humedad esto cambia, y también vamos a ver la protección que nos ofrece y la protección que no nos ofrecen estos equipos de protección respiratoria. Una vez que hemos visto la introducción pasaremos a ver en la clase con todo detalle una clasificación según la norma UNE EN 133, en la cual hacemos la clasificación entre equipos filtrantes y equipos respiratorios. Dentro de equipos respiratorios, equipos no dependientes, independientes de la atmósfera exterior, tenemos los equipos de protección respiratoria autónomos y dentro de estos tenemos los equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto y de circuito cerrado. Lo explicamos todo en la clase en función de dicha norma, la norma UNE EN 133. Luego continuamos con otra norma para terminar de ver definiciones o matizar ciertas definiciones, y en este caso también hablamos sobre la norma 132, la norma UNE EN 132, en la cual establecemos las definiciones de equipo de protección respiratoria, equipo respiratorio aislante, equipos de protección respiratoria aislante autónomo, equipo de protección respiratoria autónomo de circuito abierto de aire comprimido, que sería el que utilizamos con mayor frecuencia los bomberos. También en esta norma veremos los pictogramas de la vida útil, el simbolito que nos marca la vida útil y simplemente el formato de dicha fecha, fecha de vida útil. También nos introduciremos en este apartado en la norma UNE 137, que es la que habla sobre los equipos de respiración autónomos para bomberos, las especificaciones y las exigencias que se establece sobre el mismo. Lo establecemos en esta clase analizando esta norma para ver las exigencias que tienen estos equipos en el uso destinado para bomberos. Una vez que tenemos claro una introducción, hemos definido y hemos matizado la clasificación de los equipos de protección respiratoria, vamos a centrarnos en los equipos autónomos de respiración abierto. LERA, que solemos decir en bomberos, equipo de respiración autónomo, aunque estamos hablando en este caso de un equipo de respiración autónomo de circuito abierto, porque luego, como sabéis, tenemos el de circuito cerrado, que lo explicaremos en otra clase. En este caso, explicamos el funcionamiento, viendo las... En este caso, vamos a ver el funcionamiento y luego en la clase veremos las características específicas de cada parte de dicho equipo de respiración autónomo. En el funcionamiento veremos el aire, por dónde pasa y qué va pasando en cada parte de dicho equipo por el que va pasando. Bueno, veremos que el aire está comprimido en una botella, sale de la misma, pasa por un manorreductor, explicamos con detalle cómo funciona dicho manorreductor. Hay un latiguillo de alta y otro de media. El latiguillo de alta está conectado al manómetro, bodyboard o IQ, dependiendo del sistema, de la unidad de control para la medición de la presión en el caso del manómetro y además de esto, en el bodyboard y en el IQ, la medición de la presión, la autonomía y la temperatura, entre otros aspectos, que lo marcamos todo en la clase. Pero en este caso, en este apartado, veríamos solamente el funcionamiento del manómetro en detalle. Luego explicaríamos cada uno de estos dispositivos en profundidad más adelante en la clase. Luego sabemos que también de este manorreductor tenemos una salida en alta y una salida de media. Esta salida de media, veremos por dónde circula, qué sucede, por qué se reduce la presión, cómo se consigue eso y esto llega hasta un pulmo automático o regulador de baja. Veremos el funcionamiento del mismo y veremos cuál es su función. Y después este pulmo automático va conectado a la máscara facial que se acopla a los bomberos. También veremos la máscara facial, cuál es su función y luego más adelante veremos cuáles son las características. Como ya he dicho, aquí vemos la función y más adelante en la clase analizamos las características específicas de cada parte del equipo de respiración autónomo utilizados por los bomberos, en este caso de circuito abierto. En esas características vemos características generales que nos establece la norma UNE EN 137 sobre las exigencias que se establecen a los equipos de respiración autónomo para bomberos. Y luego entraremos en detalle en cada parte de dicho equipo. Veremos la botella, cuál es su composición, sus características, tipos, etc. Hablaremos también de las espalderas. Veremos los diferentes modelos, en este caso, que actualmente más suelen estar en los servicios, que es de la marca Drager, el PS100 y el PS7000. Veremos unas características y funciones sobre el manorreductor. Antes hemos visto cómo funciona, pero ahora vamos a ver características. También hablaremos del latiguillo de alta o tuberías de alta que va hacia el manómetro, bodyboard o IQ, dependiendo del sistema que utilicemos como control de medición. Luego veremos también que hay unos latiguillos de media. Explicamos las características de este. Vemos también, hablamos sobre los acoples de los enchufes neumáticos, de los sistemas neumáticos de enchufe, que hay una diferencia importante entre el modelo anterior, el Drager PSS100 y el PSS7000 de Drager. Me parece importante remarcarlo en esta clase. La profundizamos y la analizamos en esta clase. Dichas diferencias y dichas características de dichos acoples, que son fundamentales tanto para insertar el pulmo automático del propio bombero, como para poder establecer una conexión bien a otro compañero, otro pulmo automático de otro compañero, o bien hacia la máscara de rescate. Todo esto lo explicamos en la clase con mucho más detalle. Y bueno, también vemos características y composición del pulmo automático o regulador de baja y también lo mismo sobre las máscaras. También vemos los modelos de máscaras, dos modelos de máscaras de Drager para ver las diferencias entre una y otra. Vale, una vez que hemos visto el funcionamiento, las características, pasaríamos a ver un poco más allá el tema normativo que nos dice cada una de las normas. En este caso nos centraremos más en la norma UNEN 137, que es la que regula los equipos de respiración autónomo de circuito abierto. Nombraremos la de circuito cerrado, que es la 45. Y luego también hablaremos sobre los equipos de protección, los equipos de respiración con presión positiva y sin presión positiva, viendo las diferencias entre cada uno de ellos, ¿vale? Y cuáles son las exigencias que se establece a cada uno de ellos igualmente. Vale, después, para terminar la clase, vamos a presentar todos los posibles ejercicios que se pueden plantear sobre este tema, ¿vale? En este caso veremos los cálculos del volumen en condiciones normales que puede haber en una botella que se encuentra presurizada a una cierta presión. También vamos a analizar un poquito y a profundizar un poco más en el tema en algunos ejercicios que nos han puesto en algunos exámenes, cómo calcula la masa del aire que tiene una botella, pues todo esto lo vemos en la clase. Y también vamos a hacer ejercicios sobre la autonomía, el tiempo de autonomía que nosotros tenemos con un equipo de respiración autónomo, por supuesto, en función de su presión y del consumo de aire del propio bombero. Veremos que hay unos cálculos teóricos y unos cálculos reales, ¿vale? En función de un factor de corrección que se establece. Todo eso lo explicamos en la clase con todo detalle. Y la clase, pues, tendría el índice que os acabo de explicar y aparte de esto, pues la clase está compuesta por imágenes, esquemas, vídeos, etc. La clase tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 39 minutos. Dentro de la sesión 67 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una forma mucho más eficiente. Además, también la clase está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o cualquier reproductor MP3, ¿vale? En cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto con todas las actualizaciones, modificaciones, ampliaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 67. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 67. Para acceder a todos los archivos de la sesión 67, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación. Y realizar el aporte de 2 euros como se indica. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición al bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto. Gracias.